Van del Ziggs, es lamentable, tío No me lo puedo creer Ah, sí Iba a poner el título de Buta Apa Es décimo tercera vez, eh El Atros está fuerte, sí, sí Tiene el miedo de un debutante, eh Rarete Muy rarete Rarete, rarete, rarete Creo que es décimo cuarta Pues comparado, que no sé, tío Voy a poner décimo cuarta, tío Décimo cuarta, ves Me la juego, chicos Licorice es canadiense, ¿no? Es canadiense, chicos Es de OU Canadá Esto es coña, ¿verdad? First pick Nico First pick de Nico Solo falta que River se pille el Nocturne Y Gigi En verdad me molaría Nocturne más Más la ya... Es que, tío Has preferido pillar Nico Antes que la Caixa Hostias 13.14 Ahí lo tenéis, gente Un parche muy lógico Bastante bien Se viene ¡Caixa Viego! Oye, lo de Pio sí que es Nada, no se oye el juego ya Porque en el Clean Fit no hay nada, gente En el Clean Fit hasta que no entran en partida No se escucha Lo sabemos de siempre, Danus, hombre Esto va a ser auténtico cine No me lo puedo creer Bastante fumadita Bueno, ahora mismo nos está ganando Yamato Cannon Ya me jodería, hermano Bueno, y obviamente Davolive nos está ganando también su costreaming Bueno, no podemos competir contra Davolive Contra el Nano Pick Renekton ¿Pero quién coño quiere pick en Renekton, tío? Nada, yo ya sabía que iba a venir ese Nocturne Estaría bien que no... Es que no sé, tío Porque todas las músicas que he probado para el draft No... Tenían copyright al final No copyright extension song A ver A ver ¿Os gusta esta música para el draft? Bueno, espera Esta no Esta tampoco me gusta, tío ¿Esta? ¿Esta qué tal? Tensión, eh Es que esta sí que es verdad La de antes es la mejor Es típica de videojuego esta, eh ¿Con qué intentará el draft Piosic? Claro, tiene que ir por series, chicos La... El debut Claro, claro Diez en temporada regular Tres series Efecto... No, eran once en temporada regular Creo De Lin Creo que fueron once en temporada regular Amumu ¿Cómo? ¿Cómo? Viego top Alosendo ¿Qué hace ahí ese Amumu? Me están vacilando ¡Hostia! ¡Vaya cambio, loco! Hostia, recordemos que el Ricardito Se murió dos veces en Fiora contra Casante A ver, es que se han acordado de que Piosic tenía el viego Rarete este ¡El Real Nautilus! ¡Qué locura, eh! ¡Qué raro, tío! ¿Qué es la coña del Narcobarco? Pues una coña que no tiene... O sea, no tiene... Motivo aparente, gente Simplemente Era un equipo que jugaba Pues como si tuviesen alguna sustancia, ¿no? Pues... Hicimos la coña Bueno Alistar Y el Gran Infraborrado Leona para Juhi Un poco impostor ese pick, ¿no? Se puede venir, ¿eh, gente? Bueno, vamos a quitar ya el suspense music este ¿Qué tal, Carlos? Claro, Facebook fan de Dinitos, básicamente, ¿eh? Voy por seguir atracando en Team Liquid, sí, sí De hecho, ayer atracó en Team Liquid Y encima de invitado en la LCS Era la granja a mí, ya Pero es que sin el abrazo a Olivas, chicos Ha perdido un poquito la magia, ¿no? Ahora está un poco lo de la Gorineta, ¿no? Que le gusta a Jordi Ari para APA Creo que es decimoquinto debut, ¿no? Es que lo tengo que mirar APA Gol.gg Tenemos que ir contando el número de debut, ¿eh? Matchlist Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, no 8 en temporada regular Jugo solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 en temporada regular 9 vs. Energy 10 Contra Team Liquid 11 Hoy es duodécimo debut, ¿eh, gente? Todavía es más debutante De lo que pensábamos, ¿eh? ¿Cuánto lleva, no? Sí Ya sabéis por qué se mueve tanto Gente No es coña Porque se toma 4 monsters al día 8 9 10 11 Sí, sí Tenía razón, ¿eh? Tenía razón, ¿eh? En su decimosegundo debut consecutivo Debut consecutivo De coña Que le permabané en Ziggs Viego Héroe o villano Para Jugi La decimotercera Será contra el brujo O contra Europa, ¿eh? Eso me parece cine La verdad es que Estará nervioso por su debut Contra Gori Eso es lógico, ¿no? Fiora contra Casante, tío El otro día Acordaros que el filósofo Solo que leo a Ricardito A Richarlison Dos veces Con Casante Contra la fiora de Ricardito, ¿eh? Rarete No creo, Frenzy No creo que lo haga Increíble Uf Apa juguetón, ¿eh? Ganándola a Prío, ¿eh? A ver Summit es bastante mejor Sí, sí, ¿eh? Han expulsado a Xavi Del Getafe-Barça Esto es de coña, ¿no? Uy, apa, 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 apa Ese tra de apa Bueno, a ver Si se juega en Corea Si se juega en Corea Que dicen que igual se juega en Corea Ese partido Yo sí lo consideraría Debuto en el Mundial, ¿eh? Nada, vi algo para Fuji Perdón, soy bobo Me apetó el cerebro Oye, no me... Es que no me va el correo El S Ojo al gank, ¿eh? ¿Hugi? Hostias Oye, lo de que Piosic Este en su Prime ¿Alguien me puede explicar Por qué Piosic 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 ha recordado Cómo se juega el LoL Está en su Prime A ver, es una Leona Random de cojones Hay que decirlo, ¿eh? Es una Leona Que no va a ningún lado Y que va a intear Como un Cerro No hay más Yo, Klax A partir del segundo mapa Voy a ir con el que haya perdido El mapa anterior Quiero cinco mapas hoy Cuidado, ¿eh? Beryl le ha dado el gen, ¿eh? Tiene el gen de Beryl, ¿eh? Increíble Increíble A ver, es que me da igual Animar a Piosic O sea, a Piosic Particularmente No le animo Joder, pero a APA Chicos, yo os lo digo Lo he dicho abiertamente Si no estuviese APA En Team Liquid Me daría una pereza Este equipo Que no os lo podéis imaginar Nunca le apoyaría Tío, pero es que Por APA No, no le estamos ganando Chicos, yo creo Aparte de recordar Que Piosic y APA Son mejores amigos Hostias, a ver Le han visto Nada, Piosic no ilusiona Pero de momento Va en su prime Primera sangre Fedeándose con Viego Cuidado Summit No es Ricardito La verdad Summit Te estoy humillando Oye, oye, oye ¿Puedes dejar detrás De a APA De esa manera? Que está debutando El pobre chaval Nada, le está Gapeando un poco Gori, eh Juhi ¿Qué acaba de hacer Juhi? Nivel 3 ¿Qué es este trade? Vaquear allá, ¿no? Supongo Se ha tomado La galletita Stixey No sé si es en la feed La verdad No tengo ni idea Yo lo veo Un poco rarete ¿Qué estamos viendo, chicos? Nada, lamentable esto Licorice es muy bueno Es que es el único Del mundo Que hace que este matchup Parezca medio bueno ¿Sabes? Cuidado con River Podéis empezar ya Si queréis gente Felicitar a Jordi ¿No? Por la clasificación Primer dragón Team Liquid Me da la sensación Gente De que va a ser Otra partida De 1v9 Del filósofo Confiad Confiad En el filósofo Tío Lo va a volver a hacer Humilante todo Ahora ya hemos cenado Lo que no me he comido Esta mañana Técnicamente Solo he hecho una comida Hoy Qué pereza De verano Yo sí que es mejor Jungle Cuidado Yo de momento Apa Lo veo bien O sea Tanteando Obviamente Matchup Complicado Ya sabemos Cómo funciona Esto ¿No? Ya sabéis Cómo funciona Esto Gente Es que no me apetecía Ni comer Tío ¡Ay! Dios Santo ¿Vale? Le ha tirado Los puntos vitales Estos Y le rom ¡Ay! Dios mío Tío Esto es coña ¿No? O sea Me estás diciendo ¡Oh Dios! Que gankeo De mierda Tío Hoy River Chicos Por lo que sea No le apetece Jugar a League of Legends La verdad Bastante vergonzoso Se le está riendo Summit en la cara A ver Summit es Es muy bueno Como hemos dicho Es Summit Por lo que sea Summit No es Richard Por lo que sea Summit No es Richard Y River Efectivamente Gente Como lo sabéis Está en su Jodido Antiprine Porque Yo he visto Yo he visto Yo he visto que Cuando 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 Lycorais Se ha tirado Cuando se ha tirado River Y Lycorais Aún no tenía La ulti Yo creo que Ha flipado En fin Alucinante Y encima Piosic va a pillar Kilo arriba Porque recordemos Que Piosic Está en su prime Joder Estoy ahora mismo Tenso Es que la van a Intear Que flipas Tío Es lamentable Además Ojo Vale Menos mal Que se han ido Los dos Muy inteligente Lycorais Eso ha sido Detallito de jugón El de Hago como que me he ido Que se baqueen Y luego Ya puse Ololeada Back de gratis Para el genio Muy bueno En una línea Que Era prácticamente Imposible Y la va a salvar Va a salvar Esta línea Lástima que Apa Le estén Gapeando un poco A ver Es normal Es su debut Chicos Hay que entender Gente que le puedan Gapear en su debut ¿Eh? ¿Cómo? Buen trade Del genio ¿Qué intentas River? Esperando a que Juhi Dios No le han dicho Que hay guar ¿O qué? Atentos A que Juhi Engague Encima de La Uy Dios Esto es De coña Tío ¿Qué? Hoy River Hoy River No 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 Alguien me Explica El nivel De River ¿Me Podéis Explicar Por favor Lo de River Oye River Está Wind Tradeando Tío River Está Wind Tradeando River Está Wind Tradeando Chicos Alerta Alerta ¿Qué cojones ¿Qué cojones ¿Qué cojones? Uy 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 Ya me jodería Encima Y gesto Muy feo De Samid No dejándole El cangrejo A Pios ¿Qué? Isma Golden Guardians Ojo ¿Eh? Ilusión A Fistaco ¿Lo han hecho? Ya bueno Pero eso es lo que Desciende ¿No? Cuidado que ganan Los camellos ¿Eh? El 29 de agosto No creo que veamos Eso ¿No? Que veamos a los Camellos Chicos Si Liquid gana Entra a Wall Sí, sí Directo Top 3 El que gane hoy Es top 3 A ver Es rarete Lo que estamos viendo Aquí ¿Eh? Gente El Evo Pero además No tengo ni idea Porque el plugin Además no se castea Gente Entonces Aún tardaremos Más en empezar Desgraciadamente Corejota Jota Ríos Ni de coña ¿No? River No la matas ¡No! Vale, menos mal ¡Ostras! Menos mal Porque ya estaba Daseando el muro ¿Eh? Ya estaba Daseando el muro Se iba ¿Eh? Dios santo Nah, el licorice Es muy bueno Chicos La realidad Dardo que era jungla Por un momento Pensaba que se iba Pobre licorice Pasito Para adelante Para atrás Es muy bueno Con el castante Muy bien licorice Un aplauso Yo pensaba Que se iba Y se ha mitilteado ¿Eh? Se ha mitilteado Cuidado Cuidado ¿Eh? Dardo que El split anterior Estaba en Team Fistaco Pero ya no se Que fue después Creo que era Coach en algún sitio Que locura Pero bueno Vamos a ver Voy a por mi refrigerio Chicos Necesitamos un poco De refrigerio Que si no No aguanto a esta gente Hay alguno Que me está poniendo Allá enfermo No aguanto a esta gente No aguanto a esta gente Há Que se cae D No te podría yo creer, gente Se me ha quedado granizado el refrigerio En media hora Bueno, 20 minutos han sido Prácticamente ¿Cómo debutar Gregorios? ¿Cómo abusa, eh? Está siendo esto auténtico cine ¿Cuánto me da la recompensa por los objetivos? A ver, acordaros de poner Lolisports, eh ¿Dardog support de los camellos? No me lo puedo creer Hostia puta, chaval Hay que tuitearlo, eh No te podría yo creer, tío Dardog debutante de los camellos Dardog Está de support En el equipo de los camellos Esta es la mejor región del mundo Ha pasado De Fistaco A ser cameller Increíble Increíble Miraje Alliance Además, eh ¿Qué nombre más camellil, no? La alianza milagrosa Sí tiene nombre camellil, eh Va a ser el próximo Juhi, ¿no? Qué locura, tío Es para flipar ¡Que la de Carrier es Neo! Hostia, ¿habéis visto este roster? ¿Sushi en medio? Oye, ¿ese roster qué es? Qué buen debut de APA, eh Por cierto, Enfric A River lo queréis de vuelta ¿River os interesa de vuelta o ese no? Os lo podemos dar, eh Kureyeyei Akoi con Supa, hombre Por pedir, ¿no? Oye, de verdad Quiero castear las partidas de los camellos, eh ¿Qué coño hace Dardog de support? ¿Qué cojones? Y con Susi en medio Bueno, y el AD Carrier es Neo El que echaron de TSM, eh Para la Academy River puede valer, ¿no? Sí, sí Qué vergüenza, River, eh Literalmente en su antiprime ¿Y Piosic? ¿Y Piosic qué está haciendo hoy? Hoy Piosic Literalmente en su prime, eh Una pena Oye, ¿por qué está Licorice Haciéndole proxy farm a una Fiora? ¿Alguien me puede explicar esto? O sea, ¿qué cojones está pasando, tío? No me lo puedo creer Por cierto, van a regalar esto, ¿verdad? Teleport de Licorice Summit No parece que reaccione ¿Qué está haciendo el Summit? ¿Summit? Ahora tira el TP Summit Igual es bueno, eh Igual es bueno, eh Joder, Licorice, tú Nada Resets para Piosic, eh Qué locura, chaval Tío ¿Qué cojones hace? En serio Que alguien me explique, por favor ¿Qué pollas Estaba haciendo? El filósofo Bueno, eh Apa Mal debut, eh Ya no ha sido un uno por uno, chicos Estaba buscando unos caracoles Que ha llovido Apa Pero bueno, no os preocupéis Gente, está debutando Es normal Es normal Que se ponga nervioso Atentos a la teamfight de Apa Everfrost al aire Q al aire Ay, Dios Apa, eh Duro, eh El Charm, Apa Autoataque Buen dash Eso sí Otra Q al aire De Apa ¿Puede dar un skillshot? Le pega un poco Con la W Entra Bueno Rarete, ¿no? Pobrecito, gente Pobrecito, eh Se nota que Le han pasado factura A los nervios del debut, eh En esa acción Le ha pasado Un poquito Factura El debut, eh Oye Que haga la La build del brujo ¿Dónde era? ¿En qué región era la que hemos visto? Que se ha hecho la Leblanc Que se haga la Leblanc De solo pegar autoataques, tío Claro Es que ante eso Los NPCs de Golden Boy No sorprenden Era VCS, ¿no? Team Liquid Vaca Oye Vamos a respetar a Apa, chicos Que solo está debutando, eh Chicos Que está debutando Apa Por favor Darle un poquito de cancha Al chaval Y le coráis Otra buena Bueno Dentro de lo que puedes hacer Contra Fiora, ¿no? Pasa que ya lo tiene jodido Ya La Fiora te humilla Una Leblanc Con cañón de fuego rápido Es que A mí me encajaría, tío, eh Que potencia autoataque, tú Solo lo tiene una vez Cada 60 segundos Es rarete, claro Gori ¿Cómo? ¡Y le vacila! ¡Qué hace vacilándole en su debut! ¡Qué hace vacilándole en su debut! ¡Y le ha bailado, tío! ¡Es increíble, tío! Es el mejor Es el mejor Me la pela, tío Me la pela Ojalá pierda la línea Y le vacile igual, eh Es increíble, tío ¿Qué acaba de hacer, tío? ¿Qué acaba de hacer, tío? ¿Y si? Se ha bebido Hoy lleva un monster extra, eh Hoy lleva un monster extra, Apa, eh Es increíble Apa va haciendo BM en su debut Es increíble, Piro No me lo puedo creer, tío Apa, tenis Lo de Alpachino es de jugar Alpachino, dice el otro No, 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 no Qué grande eres, Apa, tío Cómo no vamos a creer a este chaval, eh Absolutamente increíble, eh Bueno Va a ganar Team League Voy la partida Estoy flipando, tío Con lo buenos que parecían Hace, no sé 10 días, Golden Guardians De repente, Golden Guardians Dan pena, tío Se ha comprado poción No, no, Gregorio Oye, Piersic Torre gratis, eh No creo Grande, Clacks Oye, es verdad No ha remado nadie hoy Chicos, ¿qué pasa con las subs, eh? El que pierde va contra Europa Efectivamente, eh El que pierde va a jugar contra Europa No creo que vayamos a ver Al filósofo contra un top laner europeo, ¿no? Aunque, bueno Si River sigue en su antiprime Yo creo que gana Europa fácil, eh River y Gorin no están particularmente bien, eh Espero que trajardeen para ponerse a tono Porque pinta, ya os digo, mal, eh Contra Europa por una plaza en Wall, Romium Este año, el cuarto de Europa Y el cuarto de Norteamérica Se juegan la última plaza en Walls Así que cuidado, eh Es algo nuevo de este año Que va a ser espectacular, eh Ver el debut de APA contra el Yoya, eh No es play-in, no es play-in Es antes incluso del play-in Es una cosa que han puesto nueva Este año, eh Los otros dos equipos que van a ir a Walls Son Energy y Golden Y Cloud9 La fecha aún no se sabe Pero pone septiembre Va a ser en septiembre No sé cuándo En teoría, yo creo que va Bueno, igual lo pasa en octubre Es que no está anunciado Solo que se va a producir Si lo hacen en Corea Igual es directamente en octubre, ¿sabes? El formatín me mola, eh Yo creo que sí, eh El que, no El que pierda se va a casa Sí, sí El que gane, de hecho, juega el play-in El que gane, juega el play-in El que gane ese partido Juega el play-in Que es el único equipo occidental Que lo va a jugar Bueno, occidental, me refiero a Europa Europa y Norteamérica, ¿no? Porque sí que está el de Latam En el play-in y tal Claro, pero Senketh Igual, bueno, lo llaman Walls Qualifier o algo así No sé cómo se llama, eh Bueno, qué cojones le han hecho Al filósofo Yo, yo de verdad Eh, sinceramente Me gustaría saber por qué Golden Guardian Sabiendo que tu mejor jugador Y el más diferencial es Licorice ¿Por qué cojones No juegas lado rojo Y le das el puto counterpick, tío? O sea, ver a Licorice En un matchup tan mierda Todas las partidas, tío Apa Apa, sacale el emoticono, coño Que le acabas de padrear Sí, algo así Sí, algo así se llama ¿Cómo? Oye, oye Apa, 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 apa Apa ha desatado Summit, ¿qué hace? Hostia, Gori Hostia, lo que acaba de sacarse De la chistera Gori, eh Lo que acaba Nah, bueno Lo que acaba de hacer Gori Baila, apa, baila Es literalmente Neymar Jr, eh Qué locura, eh Así es, Darien ¿Qué es este? Nah, está en su prime Gori, eh De repente Le ha costado arrancar Pero increíble Modo Chobi, efectivamente Gori o Chobi No estoy seguro Juhi Juhi Ansu Fati, es apa No, no creo No, no, no Mierdón, no Perdón, digo Yeon Qué ha hecho Stixey Dios santo de mi vida Estoy flipando Vale, menos mal Que Licorice es muy bueno Yo no he visto Un casante que no sea Rollo coreano O algo así En la vida Se transforma Ah, que no se ha transformado Bo, 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 bo ¿Qué acaba de pasar, tío? No entiendo esta fight Chicos Teamfight nivel coreano No la entendéis Simplemente no la entendéis, gente Simplemente Mira, mira, Gori Poesía a la grieta A ver, hay demasiado nivel Para entenderlo, gente No estáis capacitados Si no tenéis ADN coreano No podéis entender esta fight Qué locura, eh Fiora coreana Sí Literalmente Es una fiora coreana Qué puta vergüenza, tío No, no Pero, por favor Atentos a los detalles Hay detallitos en esta fight Increíbles Aparte de Licorice Haciendo 1v9 Como viene siendo habitual La ulti de Stixei Lamentable ¿Qué cojones Hacía y River? Y Licorice, bueno Haciendo auténtico cine Pues prácticamente Carlos, la verdad Bueno También TSN No, no, no Gente, siempre Siempre tenemos la sensación De decirlo Ojalá verlo Por las risas Pero no creo que Movistar Raiders Les plantase cara En verdad, eh ¿Que les puede ganar algún mapa? Puede ser Pero Es peor Raiders, chicos Los NPCs flipando, eh Los NPCs no entienden nada Joder, es que No puede ser que vaya a ganar Team Liquid, chicos Marky gapea a Sami Duras declaraciones, eh Tío, ojalá, de verdad Es mi puto sueño Que los de NA empiecen a fijarse En Superliga para fichar, tío En vez de pillar un Import Corea, ¿no? Que pillen a alguien de Superliga Como en Grande Pedro de Fox Seis meses, tío Remando como un campeón Pedro, eh Yo creo que no hay Team Liquid Por Krayayay A ver, es que un Team Liquid Contra Europa sería gracioso, eh, gente Pensad que puede ser La revancha entre el Joya y Piosic, eh Team Liquid, Supa Supa y Álvaro en Cloud9 Bueno No creo que Berserker se vaya Hasta que termine de cobrar su contrato, eh ¿Qué es esto? ¿Apa? Vaya ulti de mierda de Gori Esto es mierda, eh Team Liquid, Supa Entro en Depresión Nos pasaría todo Bueno, pues ya está, chicos Colapsó Team Liquid Colapsó Team Liquid, chicos Se certifica Se certifica El colapso de Team Liquid Dignita Reptile Cuidado, eh El Hangual Eye de Norteamérica, eh ¿Qué locura es esto, eh? Y Sammy Humillado completamente, eh No creo que Team Liquid Quede cuarto, ¿no? A ver, no creo que hoy sea un 3-0 Me jodería bastante ¿Qué está pasando? ¡Que casi lo mata Lickor Ice! Oye, 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 oye Porque Lickor Ice es el único Que hace parecer fácil este matchup Es mucha diferencia de nivel, gente Team Liquid Coldo, eh Team Liquid Coldo sería increíble A mí me fliparía, tú No, tal aledreal es difícil ya No, no lo van a matar, de hecho Ya os lo aviso Lickor Ice que vuelva A Cloud9, ¿no? Powerplay de 5K Pues ya está COI APA Necesitamos un import americano Oye ¿Os imagináis que COI hace un import americano Y pilla todo el público de Estados Unidos, tío? Eso sí que sería espectacular, eh Eso sí que sería increíble Coge Ibai Ficha a APA O a Jojopium Y lo ve todo Norteamérica Hostia puta Que ha sido ese engage No, no Buen intento ¡Oh! ¡Oh my god! ¿Por qué? Porque Gori de repente es la mejor Nico del mundo Lástima que Piosic vaya a matar a todos, eh Reset, 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 reset ¡Increíble! ¡Increíble! Get vieged Get vieged No me lo puedo creer, tío Bueno Cine, chicos ¿Habían remontado la partida? Ya no Suuuu Demostrando que es el campeón del mundo, eh Que sigan hablando de Piosic Le pusieron en el tercero el Proteam No por lo que ha hecho Sino por lo que iba a hacer en los play-offs Que sigan hablando de Piosic Y ahora con ello hay que diga Calma, calma, calma Grande Apa Grande Apa Y su mejor amigo Míralo, eh Su mejor amigo Piosic Bien, buen trabajo Venga, Samit Bien, otra, eh Buff Contundente Ha habido un pequeño throw Pero nada, gente Yo lo veo Completamente controlado, eh Completamente controlado, eh Mirar, mirar, eh Mirar, mirar, eh Grande Piosic Sonrisa de jugón, eh De los mejores amigos Oye ¿Cómo que un agua? ¿Cómo que un agua, Apa? ¿Cómo que un agua? ¿Desde cuándo bebes tu agua, Apa? Team Liquidon, así llaman Sí, sí El agua Oye Oak